Sé que soy un inútil total, no sé hacer nada, que intenté dibujar, pintar y nunca conseguí salir de una mediocridad así ya escandalosa. Quise ser jugador de fútbol y era un pata de palo, quise ser santo y era un pecador inevitable. Era de fracaso en fracaso y escribir es lo único que más o menos me sale. Entonces, nada, no puedo vivir sin escribir, porque además me gusta. Para mí no es un suplicio escribir, escribir es una fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!